Andrés, bienvenido. El documental que lo estrenaron hace dos días y ha batido ya récord de comentarios, de conversación en las redes sociales. Se está transmitiendo incluso a través de la plataforma YouTube de Frontline, de PBS, pero ya incluso en Venezuela hay gente que ha podido verlo. Cuéntanos cómo han sido estas primeras 48 horas del estreno de ese documental. No, inicialmente estamos muy contentos por la primera ola de comentarios. La gente muy satisfecha, muy contenta y la palabra contenta no sé si es la correcta, pero muy impresionada con el trabajo de Roberto Denis, de Armando Info, que es la persona que seguimos en este documental. Y una cosa que me llama mucho la atención es que hay muchos comentarios sobre la llamada esa del diputado Luis Parra, que llama mucho la atención a las personas que, aunque ya era pública esa llamada, en todo el contexto del documental creo que agarra como una cierta relevancia. Y bueno, fue esa llamada justamente, cuando yo escuché esa llamada, cuando salió, el momento que yo decidí hacer este documental. Creo que hay una buena producción en ese documental. Lo vi, de verdad que es muy bueno. Este, y entiendo que no se ve en Venezuela, no por la censura, en este caso no por la censura, o todavía no por la censura del gobierno de Níbalos Maduros, sino porque está reservado para Canadá y Estados Unidos. Pero quienes tienen BPN sí lo pueden ver en Venezuela. Es así, ¿no? Pero ¿cuándo fue eso que decidiste o acordaste con la gente de Armando Info hacer este documental? Sí, bueno, sobre la transmisión, sí, lo puedes ver en Venezuela con BPN. Espero muy pronto tener buenas noticias para ustedes sobre, ya que se puede ver libremente el documental en Venezuela. Todavía no es oficial, pero ya pronto. Y, como te dije, la decisión nosotros, yo venía trabajando con Armando Info haciendo unos videos cortos, satíricos, sobre sus investigaciones. Y tenemos una buena relación. Y decidimos, cuando sucede, cuando capturan a Alex Saben en Cabo Verde, es que comienza esta producción en realidad. Es el primer shoot, son las primeras grabaciones de este documental allá por el año 2021. La idea venía gestándose desde 2020, pero bueno, cuando hacemos esas primeras grabaciones no sabíamos todos los giros que iba a dar a esta historia. No sabíamos que iba a ser extraditado. No sabíamos que Saben se iba a develar en la corte que había cooperado con la DEA. No sabíamos que luego iba a ser intercambiado por prisioneros americanos detenidos en Venezuela. O sea, esta historia se fue develando entre nuestros ojos, más allá de la investigación que reconstruimos de Roberto, que comienza mucho antes, en 2016. Juan Andrés, uno de los grandes méritos que tiene este documental, el documental, una pauta peligrosa o una asignación peligrosa, por la traducción en inglés, es que puedes, la persona puede entender muy fácilmente toda esta trama de corrupción a raíz de la historia del caso de Alex Sahar. Pues se va a hacer todo el recorrido por la investigación que hizo Roberto y Patricia sobre la leche del, bueno, no solo la leche del CLAP, sino los contenidos de la caja CLAP. Luego también por todo el tema de la construcción, el tema de los asociados de Alex Sahar, justamente también esa detención que hubo en Cabo Verde y todo ese proceso allá. Pero también detrás está la historia del periodista, de los periodistas que han tenido que pagar por el exilio la decisión de seguir insistiendo y persistiendo en hacer buen periodismo. Esto, les hago un resumen a todos para que se entusiasme y no le hacemos spoiler porque esto es un documental. La historia se sabe por dónde va, pero la forma como Juan Andrés lo fue narrando hace que sea relativamente sencillo para una persona que no está familiarizada poder entender cómo funciona todo este entramado. Juan Andrés, tú venías de hacer trabajo de distintas áreas en el área, yo diría más hacia el entretenimiento o entretenimiento informativo. Me gustaría que nos cuente cómo fue este cambio a ser un documental de esta naturaleza. Ya venían con la historia de Lavajato que también nos permitió entender cómo era esto, pero todavía más en modo sátira que en modo, digamos, estrictamente periodístico. Sí, o sea, yo venía trabajando el tema de hacer adaptaciones de investigaciones periodísticas en tono satírico y cuando decido que quiero hacer esta historia y empiezo a hablar con el equipo Armando Info, definitivamente algo que vimos muy pronto es que esto no se prestaba para el humor. O sea, esto era una historia un poco más dramática, de hecho se estructuró a nivel narrativo como un thriller político, como una película casi de detectives, porque el trabajo que hace Roberto es como un detective que está uniendo puntas y uniendo pistas para conseguir la verdad. Entonces, creo que no aplicaba el formato del humor para esto y sinceramente también hay algo en mí de que me quería retar, de salir un poquito de mi zona de confort, de la comedia, del humor y hacer algo distinto. Yo soy fanático de los documentales, yo sí tengo unos años ya produciendo podcasts, narrativos documentales, proyectos para Spotify y otros, y eso me gustaba mucho también. Entonces, nada, Luzmeli, creo que la crisis de los 40 me puse serio. ¿Qué fue lo más complicado para hacer este documental? Porque me parece que hay una recuperación enorme de material, está muy bien ordenado, estructurado, de verdad se entiende como dice Luzmeli, sencillo, sencillo, clarito, como tú dijiste también al principio, no es como para alegrarse, más bien es para otro, más bien sería para lo contrario, en todo caso, ¿no? Después de ver esto, ¿pero qué fue lo más complicado para hacer este documental? Muchas cosas, sinceramente, muchas cosas fueron complicadas. Mantener la energía para seguir haciéndolo, conseguir una persona para grabar en último minuto cuando pasaba algo urgente, como no sé, el día que van a llenar la casa de Roberto, pues nos enteramos muy pocas horas antes de qué se iba a suceder y bueno, cómo ponemos una cámara con Roberto. O sea, muchas cosas logísticas de mucho trabajo. Descifrar la historia fue un trabajo retador, porque Roberto ha publicado más de 40 artículos sobre el caso y nosotros aquí nos enfocamos en alrededor de tres investigaciones puntuales, ¿sabes? Entonces, es como encontrar cuáles son las investigaciones que han tenido más impacto, cuáles son las más relevantes y cuáles son las que mejor nos cuentan el caso. Adicionalmente, pues bueno, el proceso de edición fue un reto. Trabajamos con un editor maravilloso y un equipo también que tenía experiencia. Yo era el único primerizo en esto, todo el mundo, productores, editores, todo el mundo tenía mucha más experiencia que yo y eso fue también un reto, armar un equipo y siendo yo el único que era nuevo en este mundo, ¿no? Juan, ¿y cómo llegas a la asociación con PBS? Bueno, sucede que nosotros tenemos ya tres años haciendo este documental de forma independiente, muy pequeño y fue como en enero de este año que a través de mi productor en Estados Unidos logramos poner a la gente de PBS enfrente del documental y lo vieron y dijeron, nos interesa y empezamos a trabajar inmediatamente y ellos no solamente nos ayudaron a cruzar la línea y a terminar el documental sino a, bueno, guiarnos editorialmente, a revisarlo, a hacer fact-checking, a terminar de pulirlo y poder terminarlo. ¿Ha habido alguna reacción ya desde el gobierno venezolano, de alguna autoridad, de la administración de Maduro ante este documental? ¿Han recibido algún feedback desde ese lado de la frontera, para llamar de alguna manera? Bueno, del lado del gobierno no ha habido un comunicado expreso puntual sobre el documental. Sí sabemos que después que salió el tráiler empezaron unos ataques muy fuertes contra Roberto y el equipo Armando Info y unas acusaciones infundadas. Entonces, sí, han reaccionado, pero bueno, espero que el documental se defienda solo, ¿no? ¿Sabes qué, Juan Andrés? Una de las cosas que es más complicada para cualquier venezolano es poder justamente llevarle el ritmo a lo que pasa en Venezuela. Venezuela, desde el punto de vista, como te gustan los documentales y desde el punto de vista de memoria, ¿qué crees tú que puede ser tres lecciones que la gente que nos está viendo en este momento pueda considerar fundamental para justamente preservar la memoria? Me encanta esa pregunta. Sí, lo pensamos muchísimo, incluso antes de empezar a grabar. Este documental te cuenta cómo es el oficio periodístico, como detrás de cámaras, de cómo es paso a paso la publicación de un reportaje, cómo se investiga. Eso es importante, te muestra también las repercusiones que tienen los periodistas a hacer estas investigaciones. Pero más allá creo que a través de toda esta historia también estamos contando cómo funciona esta corte de cleptócratas que acompañan a Nicolás Maduro y cómo él los usa y funciona desde adentro del gobierno. Entonces, de cierta manera, casi que te ilustra de forma clara con una historia contada como un thriller, cómo básicamente funciona el gobierno de Maduro, cómo funcionan los mecanismos internos del poder, por ejemplo, con la compra de diputados de oposición, aunque después le sirven al gobierno. O sea, creo que tiene muchos elementos para comprender a la Venezuela de hoy.